¿Dónde se pasa? La nada tengo con mi pensamiento Y apenas me voy por qué ver Si tu hija está con él Y a ti me la traeré Y olvidaré que tuve una mujer ¡Vejoré! Y olvidaré que una vez Sentiste junto a mí una visión Seguiré que nada pueda tener Y tu amor para los dos ¡Vejoré! Y olvidaré que la vida pueda tener Y olvidaré que la vida pueda ser Seguiré que nada puedo hacer Yo también siempre veo En el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Mis sueños se fueron con el norte Crucé la dos caminos hasta el mar No podías donde ir Ni hacerme a donde ir Mi vida se alejaba ya de ti Y en la parte del mar Que bajo el fuente Profunda y fría todo tu pecho Y empezando a caminar Olvídate de tus brazos Olléndome a mi visión Tu lugar ¡Vejoré! Y olvidaré que una vez Sentiste junto a mí Y una ilusión Seguiré Y viviendo sin tu amor Es mejor Para los dos ¡Vejoré! 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 ¡Vejoré!